Los hemos convocado a ustedes para compartir con ustedes la información que hasta el momento se tiene sobre el accidente acaecido el día de hoy en el estado de Puebla. Hoy por la tarde, el licenciado Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de gobierno del estado de Puebla y Fernando Rosales Solís, secretario de seguridad pública del estado, nos informaron desde el lugar de los hechos del lamentable accidente aéreo ocurrido el día de hoy en esa entidad. Hasta el momento se tiene información de que en el helicóptero accidentado marca Augusta matrícula XCABON iban el capitán Roberto Cope Obregón, el primer oficial capitán Marco Antonio Tavera, Tavera Romero, la señora Marta Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla y el senador Rafael Moreno Valle. El helicóptero se desplomó en el poblado de Santa María de Coronango, a tres millas náuticas del aeropuerto internacional de la ciudad de Puebla. Se presume que iba a bordo un quinto pasajero. El accidente ocurrió a las 14.40 horas, diez minutos después del despegue. Se perdió la comunicación con el aparato y finalmente se oyó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado. Se sabe que el helicóptero despegó del helipuerto denominado el Triángulo de Las Ánimas, ubicado en el municipio de Puebla, Puebla, cuenta con permiso vigente al día 18 de julio de dos mil veintinueve. Salió para realizar un vuelo hacia la Ciudad de México con destino al helipuerto denominado Capital, antes conocido como Radio Capital, ubicado en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El aparato, el helipuerto tiene permiso vigente hasta el 11 de agosto de dos mil treinta y uno. Cuando la aeronave se encontraba en vuelo a una distancia de tres millas náuticas al norte del aeropuerto de Puebla, como comentaba, sufre una aparente falla aún sin especificar lo que ocasionó que se precipitara al terreno. El helicóptero era propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, Sociedad Anónima de Capital Variable, y tenía su sede en el aeropuerto internacional Hermano Cerdán en Puebla. Era propiedad, bueno, decía, de la empresa de Servicios Aéreos del Altiplano. El aparato accidentado, reitero a ustedes, es un helicóptero Augusta modelo A-109 y tenía un certificado de aeronavegabilidad otorgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho con vencimiento al diecinueve de septiembre de dos mil veinte. El señor presidente de la república, licenciado López Obrador, ha dado instrucciones de iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes, así como de otorgar los apoyos necesarios tanto al gobierno del Estado de Puebla como a los deudos. El Ejército Mexicano, la Policía Federal, el Ministerio Público y todas las autoridades y peritos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se trasladaron de inmediato al lugar del accidente, atendiendo la instrucción presidencial. Desde ese momento se encuentran junto con las autoridades locales realizando todas las diligencias ministeriales para preservar el sitio y los datos del accidente para, en su momento, poder retirar los cuerpos de las víctimas que serán trasladados a la ciudad de Puebla para su identificación definitiva. Han sido contactados los fabricantes del helicóptero Augusta y de las turbinas Pratt & Whitney. Sus representantes investigadores estarán a partir de mañana en el lugar de los hechos para investigar sobre las posibles causas del accidente. Queremos comunicarles a ustedes estos datos con los que contamos hasta el momento sobre este trágico evento que nos tiene a todos profundamente consternados. Frente a esta situación, que es trágica para el Estado de Puebla y para todo nuestro país, hacemos de su conocimiento que actuaremos con total transparencia, proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo. Actuaremos de frente a nuestra comunidad para cumplir puntualmente con las tareas que nos corresponden, informando a los medios también de manera puntual y permanente sobre cada uno de los avances que se vayan obteniendo en el caso, así como de las pruebas que se vayan recabando al respecto. Se encuentran, como decíamos al inicio de la conferencia, la señora secretaria de Gobernación, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el señor procurador de la república en funciones. Cedo la palabra a la señora secretaria de Gobernación. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Señoras y señores, buenas noches. En nombre del presidente de la república y del gobierno de México, expresamos al pueblo y gobierno del estado de Puebla, así como a las familias Alonso y Moreno Valle, como también al Partido Acción Nacional, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la gobernadora constitucional Marta Erika Alonso y de su esposo, mi compañero, el senador Rafael Moreno Valle, ocurrido el día de hoy en un accidente aéreo. La secretaria de Gobernación está en contacto con con el secretario general de gobierno de Puebla, el señor licenciado Jesús Rodríguez Almeida, a fin de otorgar todo el apoyo que se requiera para asegurar a todos y todas los habitantes del estado de Puebla seguridad y tranquilidad, así como el funcionamiento de las instituciones del gobierno local conforme lo que dispone la constitución del estado de Puebla. Muchas gracias.